Hola a todos, bienvenidos al curso de fracciones. En este vídeo vamos a aprender a sumar fracciones heterogéneas o que tienen distinto denominador. Bueno, para empezar, realicemos el primer ejemplo. Tenemos tres medios más cinco octavos. Nos damos cuenta de que son fracciones heterogéneas porque tienen distinto denominador. Aquí el denominador es dos y aquí el denominador es ocho. Entonces, para poder sumar esta expresión, lo primero que se tiene que hacer es multiplicar los denominadores. Esa multiplicación la vamos a colocar aquí. Tenemos dos por ocho es dieciséis. Luego, hay que multiplicar en aspa. Sería tres por ocho y dos por cinco. Cuando multipliquemos en aspa, los resultados vamos a colocarlos aquí. Primero, como dijimos, tres por ocho es veinticuatro. Veinticuatro va a sumar con dos por cinco. Dos por cinco es diez. Luego, realizamos la suma. Veinticuatro más diez es treinta y cuatro. Y treinta y cuatro quedará dividido en dieciséis. Finalmente, hay que recordar que en toda fracción, si se puede simplificar, entonces hay que hacerlo. Aquí, por ejemplo, ambos términos tienen mitad. Mitad de treinta y cuatro es diecisiete y mitad de dieciséis es ocho. Por lo tanto, al final nuestro resultado sería diecisiete octavos. Entonces, muy fácil, ¿verdad? Primero multiplicamos los denominadores. Dos por ocho, dieciséis. Luego multiplicamos en aspa. Tres por ocho, veinticuatro. Y dos por cinco, diez. Efectuamos la suma. Si se puede simplificar o reducir, lo hacemos. Y de esa manera ya tenemos el resultado. Antes de continuar, te comento que el método que acabamos de utilizar es conocido como el método de la carita feliz. ¿Por qué? Mira, si te das cuenta, por aquí tenemos exactamente eso. Una carita feliz. El aspa y la sonrisa. Entonces, como operamos exactamente de esa forma, se le ha bautizado con ese nombre. Continuemos ahora con el siguiente problema. De igual manera, tenemos una suma de fracciones heterogéneas. Tienen distinto denominador. Entonces, aplicamos el método de la carita feliz. Primero multiplicamos denominadores. Colocamos la línea y decimos cinco por cuatro nos da veinte. Luego efectuamos la multiplicación en aspa. Tendremos entonces dos por cuatro, ocho, que va a sumar con cinco por tres. Cinco por tres es quince. Aquí efectuamos la suma. Ocho más quince nos da veintitrés. Y veintitrés quedará dividido en veinte. Luego también tenemos que verificar si esta expresión se puede reducir o no. En este caso, ya no se puede reducir más. Por lo tanto, ésta vendría a ser nuestra respuesta. Ahora veamos el último ejemplo. También es una suma de fracciones heterogéneas porque tenemos distinto denominador. Entonces, vamos a aplicar el método de la carita feliz. Primero se multiplican los denominadores. En este caso sería diez por cinco. Eso nos da cincuenta. Y luego vamos a multiplicar en aspa. Primero tenemos cuatro por cinco. Eso nos da veinte. Que va a sumar con diez por ocho. Diez por ocho es ochenta. Luego simplemente efectuamos la suma. Veinte más ochenta nos da cien. Cien queda dividido en cincuenta. Finalmente, verificamos que esto se puede dividir. Sabemos que cien entre cincuenta nos da dos. Entonces, ese vendría a ser el resultado final para este ejercicio. Bueno amigos, por último indicarles que el método de la carita feliz solamente nos va a servir cuando tengamos que sumar dos fracciones. Solo cuando tengamos que sumar dos fracciones. Cuando queramos operar más de dos fracciones, tenemos que utilizar otro método. Les estaré dejando el enlace de ese video en la descripción. Si el video les ha sido de utilidad, por favor no olviden suscribirse, darle like. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Asimismo, les estaré dejando el enlace del curso completo de fracciones en la descripción. Eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima clase.